No puede ser que esa mujer estruera, no puede ser una mujer malvada. En su mirada, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres lo vieron así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi. Las malas mujeres lo vieron así. Las malas mujeres lo vieron así. Que tiemblen por mí. Viva la luz de mi ilusión. Sé piadoso con mi amor. Porque no sé fingir. Porque no sé callar. Porque no sé vivir. Que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Que tiemblen. Te49.